Gracias por tu tiempo y por invitarnos a este lugar, que es como el lugar donde se cocina todo, que es el ensayo de una banda tan importante como Los Persas. Sí, siempre es el lugar donde se labura, donde muchas veces, por lo menos nosotros, trabajamos mucho a partir de la zapada, en el último disco hay varios temas que salieron así, zapando. Yo siempre laburé bastante así. Dejan de tocar Los Piojos y arrancaste tu carrera solista, había incertidumbre, ¿no? Uno hace, no voy a hablar quién no lo logró, pero qué sé yo, Gustavo Cerati, después de Son Estéreo, logró tener una carrera solista a la altura. Es muy difícil superar un éxito tan grande, una de las bandas más icónicas del rock argentino como Los Piojos. Había incertidumbre y hoy, varios discos después, me doy cuenta que, obviamente hay temas de Los Piojos que no puedes dejar de tocar tuyos, pero hay temas ya solistas que están metidos tan clásicos como temas de Los Piojos. Sentís ese logro que creo que todos tenemos incertidumbre, que va a ser Ciro solista, va a poder igualar el éxito y la pasión que generaron. Hoy me parece que ya está ganada esa batalla, si se puede llamar batalla, ¿no? Sí, bueno, me da mucha alegría, sobre todo me da, es así, me pone muy contento, es algo que queda más allá de uno, uno lo hace y después, bueno, veremos qué pasa. Temas como antes y después. Ese era el icono, antes y después, claro. No, no, explota, explota a un nivel tremendo y hay gente, y hay lugares similar, astros. Astros. Hay lugares, insisto, hay lugares que hay mucha gente, incluso los más jóvenes, que conocen más lo de Ciro de los Piojos. Obvio, obvio. Estás en un momento muy luminoso, te agradecemos siempre. Yo, no por mí, sino por los millones de argentinos que te ven en todo el país a través de la viola, que te adoran y que sé que sos un tipo tímido, con las cámaras, no tímido en el escenario, que las rompes todas, y que haces un esfuerzo para, a través de este canal, llegar a todas las casas de la Argentina. Así que, gracias, Ciro, por todo.